Arranca bendita, la expulsará la furia de la casa Corre, 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 un hito Opa ¿Qué te haces a la c*** a tu hermana? La p*** se parió Te la van a tener que fumar, jodete Si ha salido vos ¿A qué pegás? ¿A qué pegás? ¿A qué pegás? ¿A qué pegás? ¿Qué se llama? ¿A qué pegás? ¿Qué te pegué? Fue un cachitazo nomás No te pegué, boludo ¿Papá Noel? ¿Qué haces, Betito? Wanda se consagró en Italia ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¡Wanda! Meto, Beto, cancelado Gracias, gracias Pascual Andiamo Andiamo La Icardiaron a Fátima Entonces lo que me dicen Quiere hija, quiere hija La Navidad te digo No, 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 no El viejo de la pobre Ella, ella Porque ella, la nueva No, 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 no es muy famosa Pero nosotros la conocemos Y nosotros la tuvimos en alguna nota Y no hace mucho Dale, decilo Es amiga de los dos Se va a armar un quilombo Un quilombo Si me acuesto, si mamá No, no, no Y a todo color navideño Y listo, listo Con celo El conductor número uno Para vos, Papá Noel De la televisión argentina El señor Beto El Casar Hola, hola Ya sé Desde lejos parezco una boya Ya lo sé Justamente me pones en el mar acá En el medio del mar Y doblan los barcos ¿Cómo estamos? ¿Qué clima navideño te quedó? ¿Qué clima navideño te quedó? ¿Qué clima navideño? Perci Nosotros vivimos de clima navideño Miren, miren Pero trabajar con estas Cabezas Pensar Iban a decir Con estas ¿Qué ibas a decir? Con estas cabezas brillantes Brillantes ¿Y de este lado son un poquitito más Duritas, no? Medio pelo Ya no ¿Cómo estamos? Re bien De este lado están los licenciados, mi amor Claro Te eleva la inteligencia un montón Acá la tenemos a la Ro, mi querida Yo tengo título Es verdad Y traelo el título No, bueno ¿Me está defendiendo o no me está defendiendo? Traelo a Val Y allá tenemos uno de los ¿Quién vino? Personajes del año, ¿no? No 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 Revivió Porque la verdad De esto es su avergüenza Lo que está pasando Lo que están haciendo estos clubes Dentro de esa casa ¿Por qué? Alfa vino a quejarse Del nivel de gran hermano actual ¿Qué? ¿No le gusta? Diciendo que Necesitan más Alfa Y que el nivel de gran hermano anterior Viste como es él Él era mejor ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va, señor? Encantado Viene la camisita Viste Vintage Ya estoy grande ¿Me acordás cuando bailabas? Sí, me acuerdo Mi cadera se acuerda Ahora Si tenemos Dispulsa ¿Qué te hiciste fanática de Furia ahora? Vos que te leo en Twitter Ah, sí Y yo Claro Que gran hermano Tuve una participante Como Furia Nunca ¿Y vos también? Por supuesto Ah, bueno Sí, también Somos furistas Somos furistas Es verdad que Esa existe la furianeta Sí Estoy arriba de la furianeta Quiero decir Nunca gran hermano En todas las ediciones Tuvo una participante Le hacen Le hacen Tachín, tachín A cualquiera a ustedes Sí No, aparte Mañana dice otra cosa No es cualquiera No, no, no es calquiera Mañana se baja de la furianeta Vengo entendido Que ustedes saben Que en gran hermano Hay algunas cosas Que están Es un juego Taxativamente prohibidas Sí La agresión física La agresión física La psicológica Insultar Si venís de afuera Comentar cosas Que puedan influir en el juego Y la agresión física Ahora, hay que ver Qué tipo de agresión Porque, por ejemplo Si yo Eh, ¿qué haces Alfita? Eso es Alfita No, no, no Es una cosa Eso es un cariño No, no Es un cariño No, no ¿Qué haces? Eh, no Es una cosa Alfita se hace más pesada El cachetazo ¡Pum! No 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 se sabe No se vio No se vio Por lo cual no sabemos Si configura Un delito Si configura afuera No, no Yo lo único que espero Que no la saque una furia Porque es la única Que genera contenido Dentro de esa furia Perdón ¿Cómo no se vio Un lugar que está lleno de cámaras? Porque no van a mostrar hoy Se cae, gran hermano No te pongas mal Pero acá dice Todos los pobres ¿Qué dijiste? ¿Qué escribiste? Anoté Lo de Axel Que se fue El Julián ¿Qué es eso? No 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 Sacáse, no Sacáse, no Sacáse, no Sacáse, no Sacáse, no Sacáse, no Pero en vez de estar No En vez de estar En la que anote En vez de festejar Navidad En vez de festejar Navidad Me parece que ya viene uno más El mañana Sí, sí Mañana viene Axel ¿Acá viene? Mañana viene Axel Lo que salió Axel Ayer Y quedamos que el que expulsaba Lo que lo traíamos de panelista Y le tomó Axel Sí Mañana viene Axel No va a hablar mucho Misionero Uno que no No tiene gracia No va a hablar No le digas eso Ya te das cuenta Porque no tiene gracia Pero viene medio Viene medio obvio Lo que es acá ¿Qué pasa? Que no te va a sumar mucho Axel Yo antes le digo Acá lo vamos a sacar bueno Axel es un grupo de apóstoles Es un misionero Muy tranquilo Se está cayendo a pedazos La verdad que el grupo de varones No está Pero entonces tiene que ser bardero Para quedarte No es bardero Pero no nos donaran Estas dos semanas en la casa Ese es otro Axel Bueno vamos a ver el resumen Y si pueden expulsar A esta La furianeta Son estas ridículas No, no, no Vamos No, no, no Parece que a Juliana De gran hermano El apodo furia Le está quedando corto Y a partir de ahora Debería llamarse bardo O rabieta De arranque a noche En la gala de eliminación La piba volvió a zafar Por un pelito así Situación que le permitió Desahogarse nuevamente en cámara Con una antología De sus mejores poesías Dale play Quien abandona La casa De gran hermano Es Axel ¿A mí? Axel Axel estás eliminado Juliana furia Seguís en competencia Agárrense ahora los pantalones ¿Qué me he hecho reina? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias gente! ¡Gracias! ¡Así de grande! ¡Gracias! ¡A la pepeta! Estaba conteniendo, eh Yo tengo esta ira Controlada ¡Que se vea, loco! ¡Que se vea! ¡Córrese, córrese! ¡Córrese! La falta de respeto Tendría que ser sancionada Es una falta de respeto ¿A quién le dices hijos de p***? ¿Por qué no te vas un poquito A la p*** que te parió? ¡Que te recontra, guacho! A nosotros o al público La casa es de todos, loco ¡De todos! ¡Aprendan a integrar, loco! ¡Aprendan a hablar con la gente! ¡A conocernos! ¡Pará! ¿Se fue? Sí, enfocame Mirame bien la cara Estamos viviendo con una persona Desquiciada ¡Porque puta! ¡Se quedó! ¡Gracias, carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de p***! ¡Que la van a tener que fumar! ¡Siete días más! ¡Claro que sí! ¡Un, dos, tres! ¡Guau! 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 ¿Qué es eso? Sí ¡Gracias, carajo! ¡Siete días más! ¡Guau! ¡Guau! Por momentos Me da un poco intenso Yo sin para hombre Ya me hubiese ido Porque le metí en la pantalla ¡Gracias, carajo! ¡Gracias, carajo! ¡Gracias, carajo! ¡Gracias, carajo! ¡Yo pensé esta p***! A ver qué tuiteó Escándalo en Gran Hermano Furia le habría pegado un cachetazo a Williams Y este salió a buscarla Cortaron la transmisión ¿Qué le llega? Escándalo en Gran Hermano ¿Qué corno pasa ahí? La acusan, la acusan de haberle pegado a William ¡Hola! ¿Qué te has puesto, una bufanda? Furia le pegó al paisa Misterio ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, Huguito! ¡Opa! ¡Calla, la c***, tu hermana! ¡La p***, que te parió! ¡Te la van a tener en este fumazo, gente! ¡Te haces, mi amba! ¿A qué pegás, mi amiga? ¡Mi mamá me pega! ¡Me va a ir a pegar vos, fantasma de c***a! ¡Basta! ¿Qué te pegás? ¿Qué fue eso? ¿A qué pegás, sí? ¿Qué te pegués? Un cachetazo nomás No te pegués, boludo ¿Por qué lloras? Ahora, ¿no puede ser una operación esto Para querer limpiar a Furia de Gran Hermano? Hubiera sido pereta si de Furia dice Mira, yo no te pegué No te hice nada Pero ella en un momento de río ¿Ella lo reconoce? Fue solo un cachetazo Bueno, eso es lo que vamos a ver Un cachetazo nomás No te pegués, boludo Nos acordamos Que esto es un programa de televisión Es un juego que tiene un reglamento Tengo aval Estrelo aval Violencia, golpes Que no tolera un solo golpe Afuera Al parecer hubo violencia física en GH Atento, si se comprueba Es motivo de expulsión directa Y eso ahora tiene que ir para eso De confesionar Hablar Padre, quiero confesarme Tremendo ¿Cómo este programa Banca eso? Permite el insulto Hijo de puta Puto La coja de tu madre Yo estuve ahí presente ¿Lo tienen grabado? Yo no estoy presente Yo también ¿Y sabés que lo peor que le... ¿Tenemos la escena? Sí La vemos ¿Tenemos grabado? Yo no estoy presente Yo también ¿Y sabés que lo peor que le... ¿Tenemos la escena que lo dejó colorado? Es mentira eso La casa habla sobre la cachetada de furia al paisa Todos coinciden que debe ir a hablar al confesionario Rosy menciona el caso de Brian Lancelota y Mariana Farhat El paisa dice que va a ir al confesionario Un kilo ¿Mostra cómo te hizo? ¿Mostra cómo te hizo? ¿No? ¿Qué linda bufanda te has puesto? Acá está la furioneta ¡Abrime la puerta! Es un plato exótico, rico Que tiene muchos condimentos Puede estar muy fuerte, picante Pero al final termina gustando ¡Ay dale! ¿Qué no te gusta? ¿Qué te llevo a vos para ser el presidente? Decir yo soy el presidente del fan club de Juliana Farhat Se van a reír porque yo antes era fandom de Alfa obviamente Ahora entiendo Y realmente indica expulsión ¡Te tienes que ir! Yo creo que estamos viendo el principio del fin De la participante más carismática de este gran hermano Esperando que llegue el momento Con los únicos amigos que tenía la casa ¡Porque Furia se quedó! ¡Gracias! 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 ¡Hijo de p***! Ella no pasó el psicotécnico Habrían decidido meterla igual ¿Seguirá Furia suelta dentro de la casa O la dejarán encerrada afuera en el patio con cadena y bozal? Mientras tanto ¡Guau! 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 A simple vista Mi posición es que hay que despedirla ¿Qué? ¡No! ¿Pero por qué? Si no me interesa Primero que hay testigos de que fue un golpe que la dejó coronada Y segundo, la verdad que estás sentando un precedente De que si garpas, si funciona bien Si avanzás en este certamen Haciéndote loco Gritando esos alaridos Pegando esos alaridos de loco Eso va a ser un psiquiátrico incontenible dentro de dos meses Es verdad ¿Qué dice Alba? ¿Me interesa lo que piensas? Mira, yo te quiero decir una cosa Esta piba no entiende nada No le llega el agua en tanque Cuando nosotros estamos ahí adentro de la casa de ganas de mando Funcionaba todo ¿De dónde? Gente mayor Buenas, bastante violento Esta piba no entiende nada No tiene nada del juego Aparte, yo te quiero ver ahí adentro Cualquiera se hace el loco En centra vos Vos también estás en la loca Vamos a ver ahí afuera Si tenés el barrio ¿No carajo? Pero por qué está indignado Tranquilo Y por qué todo mi mente Aparte de esta piba guisa ¿También esa vivita vivita a mí? ¿Eh? Es cualquier cosa No, perdóname No, perdóname No, perdóname No, perdóname Es verdadero Ahora iba a decir yo, loco No Gente mayor No, vos ya pasaste Ya pasaste Ya sos el señor No De hecho lo abandonaron Y además perdiste Yo fui campeón Y lo abandonaron los fans Porque los fans de Furia Ahora los fans de Alfa son fans de Furia Ahora lo abandonaron hasta los fans Los fans son Bolívar Bolívar Los fans son todos Bolívar De Bolívar Una bote de Bolívar ¿Qué pasa? Esa piba la serie de que chachá Mira la cara que tiene tú Se durmió en un momento Se duerme Y yo le explico que la locura En la casa Garpa Bueno Es lo que dijimos Es una verdad Es difícil para los compañeros Aguantar La locura no es lo mismo que violencia Claro No es lo mismo que violencia Ahí está Que lo está diciendo Petinato Voy a decir una frase Una cosa que ella diga Bueno, es una grita Es alegre, es graciosa Ahora La escena de recién Donde él le dice Me pegaste Y ella le dice Solo un cachetazo Hay constancia De que le pegó No, no está guardando Porque está metiendo sus pensos Hay antecedentes De este tipo de hechos En uno de los casos Lo sacó la gente Porque fue directo a placa Que puede ser una de las opciones Fue a placa Que vaya directamente Que la gente le dice ¿Saca una foto? No, que directamente Está nominada Y la pueden echar de una Igual no es la gente La que tiene que decir Que le pegó ¿Qué? No es tan malo eso Lo peor Son los comentarios Lo peor Lo peor Son los comentarios La gente va a morir Abro un diseño Esta gilada Cada vez que ponemos un informe ¿Qué te pone la nota? Que hay una Furianeta Sí Club de fans de la piba Sí Claro ¿Por qué lo hace personal? ¿Personal? Sí Lo hace personal No, lo hago personal Lo hago Ustedes no están hablando De ustedes, ¿no? Escucho un comentario De otra señora Que además trae Escrito Escrito que vio Esa Esa Eso Eso Y dice Bueno, porque Furia Furia Estaba Hace Garpa Garpa Furia ¿Qué garpa Furia? Otra cosa Bueno, te puedo describir A todos los personajes Hay una que te puede mostrar El ratito Cada vez viene Viene así Hay una carnita Se le viene cayendo Y entonces cuando se caiga del todo Vamos a hablar de fútbol Viene así Viene así Edith, por favor Es un programa de televisión Y a esta altura No es un programa de televisión Seguir discutiendo Si está bien o está mal Me parece que atrasa Avanzá con eso Porque siempre estás diciendo lo mismo Con respecto a Te quiero decir lo siguiente Un gran hermano Punto Ahora termino de hablar yo Con respecto a Furia Es un personaje intenso Ella es muy intensa Yo entiendo que la convivencia Puede ser que se les complique Ahora Es sumamente funcional al juego Es divertida Es graciosa Está sola en el juego Me encanta Romy que es la otra experta Pero yo no quiero ver en gran hermano A Beatriz Arlo y a Zebrelli Yo quiero ver eso Yo quiero ver que se maten Que no se dejen dormir Que se tiren zapatillas Que yo quiero ver eso Bueno, violencia La querés que siga Pero claro Que si la sacan a Furia Se cae todo Hoy se cae todo Para mí también Sí Se cae Quizás sin Furia Es una de las preocupaciones De este diciembre Para de la gente Yo creo que del país Es lo que más preocupa Ok, ok, ok Cada uno acá Ahí te veíamos a Axel Que si juntamos a Axel Con el chico brasileño Eduardo Sí Eduardo ¿Qué sale? Es igual Lindo esto Lindo esto No, no, no La mezcla del brasileño Lindo es chico Axel es lindo Sí Muy lindo Muy lindo Muy lindo Pero él fue con una técnica De juego tipo Marcos O sea, tranquilito Buenito Está operando de la gracia No, evidentemente Esa técnica No está funcionando En esta edición De Gran Hermano Va cambiando todo el tiempo Es terrible Es terrible La sociedad argentina Va teniendo La sociedad argentina Está por morir No le digas Pará La sociedad argentina Tenemos una socióloga acá Y es Ani Ventura La socióloga Está analizando Gran Hermano Es un reflejo de la sociedad Que haya tanta gente No, no, no En mi familia No hay nadie así No, no hay de la sociedad Mis amigos no son así Mis amigos no son así Pero tu familia No es representativa De la sociedad argentina No, estos son representativos De la sociedad argentina Una excepción No invalida Una generalidad Horacio ¿Qué pasó Horacio? Se me cayó algo Que sea La vergüenza Se te salió la calma La calma Y Alfita que está enloquecido Si te gusta streamear Horas y horas como Miranda Te recomiendo Coltix Colirio Coltix Colirio Alivia el enrojecimiento Y calma la irritación Coltix Colirio Mira te lo explico así Y me paro Me paro Me paro Me paro Me paro en la parte tuya Para decirte esto Manzana Con la disculpa De todas las mujeres Que están en esta casa Que me disculpen mucho Pero ninguna de todas estas chicas Le llega a los talones A mi novia Por lo tanto Ni aunque pasara un año Dos, tres años acá Le daría a ninguna Me mataste Ninguna de todas estas chicas Le llega a los talones A mi novia Te gustaría que te regalen Una cajita de vinos Manzana Acabamos de ver Según mi modestísimo entender A un verdadero sátrapa Hipócrita Estos que hacen El pamento En público Y ay no Como mi noviecita Como mi mujer Son los que andan en cosas Varios contestaron así Ayer Del Moro Se ponía nervioso Porque no le remaban La pregunta Él quería que digan ¿A quién le daban? Y muchos contestaban No, yo tengo novia No me estás entendiendo Le decía Del Moro La pregunta es ¿A quién le darías? Estaba muy formular Estaba muy formular La pregunta Busca otra pregunta Que dé a entender Eso Pero no porque Después tiene que salir De la casa Y te desquiló Todos se ponían nerviosos Y no se la remaban Estás el gran hermano Te pregunta Santiago Del Moro ¿Con quién te irías A una isla desierta? A quién No, pero estás en la gala De gran hermano Santiago Del Moro Te pregunta ¿A quién le das? Yo soy la novia De uno de esos Y dicen Ay no, solamente a mi novia Lo mato Estás en la tele Jugada Llegate la plata No, yo lo mato Si dice a Carlita Que la tengo al lado Pero dale cualquiera Tráeme la previa al carna Cállese la boca Para mí es un pelotudo Y habla para quedar bien Con las minas ¿Se dan cuenta? Son tan bonudos ¿Ustedes? Las minas no damos cuenta Aparte Pero ellos están adentro Y vos estás afuera Pero yo estuve No ganó Pero no ganó Aparte A ver chicos Todavía no pasé un mes Y ya todos son faláticos Ay pobrecito Ay qué bueno que está Ay es un tierno Ay querido me lo comería Es que se le jodió a pelotas También moderno del Moro Porque pregunta Chicas ¿Le darían a las chicas? ¿O le darían a los chicos? O sea Es una bonita Dio una oportunidad Bueno forma parte De esta deconstrucción Y de este momento Por eso Pero dio una oportunidad Que dijeran algo Sí Bueno nadie le contestaba Y además no puedo entender Como dicen No le doy a nadie Estás encerrado ahí Mínimo 4 o 5 veces Pero le das a del Moro Le doy a 4 o 5 adentro Me están Están hace poco ¿Qué te parece manzana? ¿Qué es dar? Es un boludo No va a ir para aquí ¿Qué es dar? No le gusta a nadie ¿Qué hace el mañana? Pues te irá adentro Viste Vamos a ver lo que hace Acá Acá es tuyo Dar de comer Acá tenés un exponente ¿Qué es dar? ¿Qué es dar? ¿Qué dice? No le das a nadie ¿Qué es dar? No le entras 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 Ah, de sexo Hablan Sí, sí Vos y tus amigos Le dicen pirobar Eso se decía Sabuanero Para que no se diga A ver, eso es bien Dentro de ellos Nunca escuché Vivir deja marcas en tu hogar Pero tus paredes Pueden estar siempre listas Lindas y vistas Si las protegés Con el nuevo látex Súper lavable De Casablanca Que es recontra fácil De limpiar No deja aureolas Visibles a las superficies Como otros productos Dejan Casablanca Hablan en el exterior Y sigue Y Orgullos Argentinos La selección Ni que hablar El campeonato del mundo La finalísima Contra Italia Científicos Los exponentes deportivos Que están brillando Todo el tiempo Hay médicos Y ahora Wanda Nara Contra Bien Bravísima Bravo Bravo Qué bravo Wanda Ganó el bailando Toda Italia Hablando de ella Orgullo Argentino Vamos a ver Singing bells Soy un héroe del West A esos raperos Hijo de puta Ya sabes que le doy Estrés Singing bells Singing bells El fierro en tus cien Me quiero vivir La estoy pasando mal En serio Pasó la Navidad Y Papá Noel Trajo sus regalos Pero solo para los chicos Que se portaron bien Por ejemplo La querida Wanducci Que se consagró Ganadora del bailando Italia O a la China Suárez Por ejemplo Que pegó otro trapero Aún más joven Que el anterior Y no nos olvidemos De la Su Jiménez Que acertó su pleno En la timba electoral Y está más contenta Que el nene Que ligó una play Luz Cámara Acción Wanda Nara Se consagró Campeona De este certamen Del bailando con la tele Leche Mucha leche La mediática Levantó El trofeo Del programa Y se consagró Como una de las figuras De la televisión Italiana Muy poca plata Gracias 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 Pascual Andiamo Andiamo Más manco Carada Más manco Más manco Carada Hasta la libertad De los bobones Nos vamos pa' acá Estamos ahí con el normal ¿Cómo estás normal? Uy justo este otra vez Preocupado por el tema De Papá Noel Porque no sabe Cómo entrar los juguetes Argentina Le pidieron de Jai Cira Está trabado con el tema De Quedaron 50 o 100 contenedores En En la aduana Y él no entiende Que está pasando Es cuando el único país Que le pasa eso Ah Espero que lleguen a la noche Los juguetes para los chicos A cruzar los dedos Bueno, bueno, tranquilo Termina la primaria Bueno, iba todos los días A la escuela 16 kilómetros A caballo A él sí que no le importa El aumento del transporte Porque gracias a su caballo Pudo terminar Su ciclo escolar Hay muchos locos Que están afuera Me perdí de la vida Llegué esta mañana Para ver La despedida de Susana De los escenarios Que no me la podía perder Ay Me mataste Sus felicitaciones Sus ¿Cómo estás? Me puse ¿Cómo estás? Otra vez ¿Hace una función En el Rex Para los argentinos Pobres Porque sale como 150 dólares Venir como gasolera Las atrocidades Pero que vos sos kirchnerista No, vos sabés que yo los Les voté en contra Para que vos vuelvas Porque yo los odio Porque te lastimaba Que te hicieron cosas malas Al país le hicieron Sí, también Papá los odio igual O más que vos No digas una sola palabra Llega Navidad Se viene la oscuridad Sabe que no hay chance Porque el doctor No te va a buscar Ven No es un fragmento Del programa Sin codificar Esto es la vida real Dale play 0,77 Positivo de alcohol Ah, verdad Eh, no Otra más Dale Manda más 1,18 Positivo de alcohol ¿Qué tiene que ver? 1,14 Es positivo de alcohol No, es al conductor Claro, boludo Fíjate Má ¿Puedo salir con la niñera? Déjame pensarlo No Bueno Este va a ser Un amor prohibido Amor prohibido Murmuran por las calles Yo tenía una abuela Que le gustaba el El Autigram Subió una foto ¿No? En estos días Me importa tres caras ¿Qué tal la foto Que sube él? Buenas noches Pero claro Ese baño Obviamente Los que lo siguen Es el mismo baño Si era la china No hay duda alguna Por ese empapelado de fondo Por el tipo de espejo Es el mismo baño ¿Qué poder? ¿Qué poder de observación Que tiene el tipo? Vengo con la bolsa Me voy a encontrar Sabe que no hay chance Doctor Lo original Alguien ¿Qué querés que te diga? Es el Estado Y tiene un montón de empleados Que quizá Hoy no son Extremadamente necesarios Le está diciendo a la gente Eso 7000 Decirle en la cara Que no sirve ninguno Eso se lo estás diciendo Vos en la cara Yo le estoy llevando Una comparación Por eso te pregunté Vos tuviste un supermercado Tendrías empleados Tendrías ¿Cuántos empleados Tuviste a tener? Tuve 6 o 7 empleados Y cerramos No me fundí Cerré por otro motivo Me parecen golpes muy bajos Es como que tengo miedo A que termine mal Más bajo Es que vos me obligues A decir en cámara Algo que yo no estoy diciendo Para nada ¿Cómo te quedó eso? Estás interpretando mal Eso es lo que Bueno, si no te importa Mi opinión Me puedo quedar callada Hasta el final No, explícalo bien vos Estás apurado por el móvil Andá al móvil Andá al móvil ¿Explicá lo que querés explicar? No, andá al móvil En serio Andá al móvil Sí, andá al móvil Vamos entonces Como dirían en el barrio Se pudo todo Se pico mal Y bueno, doña Hay que ablandar Un poco el corazón En esta fecha Si no, mírelo Al cabezón de Bolívar Que no sé cuántas temporadas Hace que no la pega Igual le desea felices fiestas Observá Que muchas felicidades Pásenlo lindo En familia Juntos Lo más importante Es la mesa familiar Esto es gracioso Lo usamos con toda el alma Y brindo y levanto esta copa Por todos ustedes Yo no tomo alcohol Pero qué rico ¡Parrida! Ahí está Juan Danara ganando ¿Quién me contó eso? En italiano se llama Bailando con Estel No es para un sueño Que es con las estrellas O sea, se considera En Italia Juan Danara Una estrella ¿Qué me contás? Ya tiene varios países ganados Pero a Turquía También la reciben Como una estrella Está angelada la chica Así como la ves En Turquía La reciben como una estrella Sí, lo mostró también En sus redes Juan Bailao Llegaba con Mauri A pesar de su enfermedad Con Toma Está muy bien La recibimos Representando en la cancha Porque fue la cancha Pero En Francia También la recibían Como una estrella A mí hay solo una parte De este segmento Voy a decir La estrella ¿Es Mauro Icardi O es ella? ¡Ella! Que juega la pelotita ¿Es ella o es Icardi? La gente después Se encariña con ella Cuando la conocen Se encariñan con ella Ella es la celebridad Se genera contenido Ella te genera contenido Claro, claro Ella le da marco Al marido Esa es la parte Que no sabía Cada jugador del mundo Tiene su Callate Gracias, te estoy hablando Cada jugador Tiene su mujer Claro Y no todas hacen famosas Al país que acompañan Al marido Ella, el país Que pisa con Mauro Se convierte en una estrella ¿Cómo lo explica? 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 Y bueno Qué más nerviosa Yo conozco dos docenas De representantes Que no son famosos Porque los famosos Son los jugadores Agallarro No cierro Te acabo de decir Me rompió Ahí tenés otro Bueno, ponete el otro ¿No puede contestar La pregunta o no? Sí ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué? ¿Cómo explica Que ella se convierta En una estrella El país que sea Donde lo acompaña? Mentira Eso es mentira Sale por la calle No la conoce nadie Esto es No la conoce No la conoce No la conoce Ella es la representante Le negocia la plata ¿Qué sabés? ¿Vos fuiste a Italia Y caminaste y preguntaste Ustedes conocen a Guandanara? ¿Qué sabés? Estuve en Italia Justamente este año En Milano ¿Y preguntaste o no preguntaste? No, conocía No preguntaste No preguntaste Me pregunté ¿A quién conocen de Argentina? ¿Y? Y dicen a Maradona ¿A vos no te conoce nadie? A Maradona A Messi Al Pupi Zanetti Zanetti Es Dios En Milano ¿Qué va a ser Dios? ¿Vos dejarías Que tu mujer Te arreglara los contratos? No, hablar de Lolo ¿Alfita cómo lo ve todo esto? ¿Qué opinas de Guandanara? Yo la conozco a Guandanara Fuimos hace poco A Las Vegas A jugar ahí Con Guanda Al casino Con Guanda O me conocen a mí también Por todo el mundo Yo cada amigo que tengo En Las Vegas Me presta un auto Mientras que yo compro y vendo auto Constantemente ¿A vos qué carajo te conoce? ¿A vos qué? 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 Digna que se levantó la copa? ¿A vos? Ahora vamos a brindar por un gran 2024 Lleno de proyectos ¿Qué ves acá? ¿Qué ves acá? Contame, Marían Descubrí la máxima suavidad Del papel higiénico Elite Ultra Suave Con tecnología Soft Touch La más suave que hay Me la voy a llevar a mi casa Para que el mundo suave Empiece en mi casa Bueno, esto es el presidente Mirey Con Mirta Sí A sola Junto con Pato Burris Sí, sí Emocionada Mirta Sí Se emocionó No quiere irse de acá De este plano Sin ver el país Exitoso Es verdad Una buena cena Una buena que tuvo oportunidad Se sabe que la señora Mirta Le Grande Es una mujer apasionada Que no duda en meterse de lleno En los temas de coyuntura Que hacen al día a día de la patria A su vez Se mantiene siempre picante Y suele ir para adelante Como un tren Llevándose puesto A cuanto comensal Caiga en sus garras Sin embargo En esta oportunidad Al recibir a Javier Vile Y a Patricia Bullrich En su tenedor libre La reina madre de la tele Pareció estar más dócil Que otras veces Y hasta se la vio decidida A bancar la parada Cómo habrá sido la cosa Que hasta se emocionó Ante la investidura Del flamante presidente Bueno Entramos en la historia Ay pero hay una personita Ahí detrás de cámara Venga a saludarnos Fátima Puede pasar por favor Qué linda sorpresa Por favor Para mí La sorpresa es que estaba ahí De espectadora No te metes Porque pensé Que estabas en Mar del Plata Obviamente Seguro Pero como a ella No le gusta Que vaya la primera Ah no le gusta La primera Así que voy a estar el 27 yo Ah mira Así que el 27 De diciembre voy Bueno Sé que tienen mucho para hablar Así que me voy a quedar ahí A ver esta mesa Bueno Aplaudimos Acasame más No hay plata Presidente No hay plata No hay plata No hay plata En la República Argentina No la verdad es que Qué barbaridad Han saqueado al país Lo dijo Usted por qué fue a boca a votar Bueno hay Me insultaron Le cuento algo Bueno Yo sabía que me iban a insultar Ah mirá vos Sabía que Que el señor Riquelme Y sus Vándalos Me iban a Me iban a insultar Paca boca Son las 12 Paca boca son las 12 Siempre Dos a la dictadura ¿Cómo? No son las dictaduras Bueno Está bien Digamos También lo puedo discutir ¿Usted también hizo el discurso? El otro día Se copió Unas heces ¿Por qué esa boca a votar? No son las dictaduras Se copió Unas heces ¿Cómo ha pegado? ¿Cómo pe? ¿Me comí unas heces? Y sí A veces Es que no hay plata Tenía hambre Tenía En el discurso Acasame más Su frase final Mirta De despedida del programa ¿Qué? ¿Qué querida? De despedida del programa Como te ven Te tratan ¿No? Como te ven Te tratan Si te ven mal Te maltratan Si Y si te ven bien Te contratan Después lo digo al final Bueno Esa es la libertad ¿No? En ese sentido Bueno Me desoriente Digamos Con el que nos fuimos ¿Me cansó la servilleta o no? ¿Usted fue actor de... No estaba No estaba De por qué Digamos Lo de New York City New York City Claro Ahí estaba Entonces vino Alberto Venegas Linch hijo Y me dice No Pero usted no se va a meter en política Mire que lo necesitamos en la batalla cultural Yo le dije No profe Ni de casualidad me voy a meter en política Bueno La mano invisible me trajo hasta acá ¿Hay algo más? ¿Factor? Eh Tuve una obra de teatro Usted lo niega Me dio que lo niega No 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 lo niego No lo niego Tuve una obra de teatro Me quiero y la estoy pasando mal En serio Pero no solo tengo eso como pasado oscuro Yo también fui cantante de una banda de rock and roll Ah también ¿Bailó rock and roll también? No, no Ah no Cantaba No tanto daño no O sea el año solo alcanzó la música Apenitas un poco más Las tardesitas de Buenos Aires Tienen ese ¿Cómo te diría? A ver Ese ¿Qué sé yo? ¿Qué tiene que ver? Presidente Muchísimas gracias Discúlpeme si le dije algo que le pueda haber molestado No Por favor ¿Usted por qué fue a Boca a votar? ¿No sos la dictadura? Pensé que le dejaron Se copió una fe Medio que lo niego No, no Bueno Me desoriente Muy bien ¿Seguimos? Yo le quiero decir Quiero que todos lo sepan Que yo soy una mujer grande Y no quiero irme de este mundo Sin ver a mi país floreciente Lo va a ver Lo va a ver florecer Es espectacular Lo repito porque vale la pena Yo soy una mujer grande Y no quiero irme de este mundo Sin ver a mi país floreciente Lo va a ver Lo va a ver florecer Yo soy gente simple Que fácilmente ría y fácilmente llora Conmovedor momento de protagónica Aminta con el presidente Hay que ver cuando empiezan a florecer las medidas De Mirai Sí, tiempo hay Porque en un momento Mirai dijo en la plataforma electoral Que esta proyección Se puede ver al país como potencia mundial En 30 años 35 años 35 Mirai dice que no tiene No sé si no llega Con Mirai nunca se va Nosotros no llegamos Nosotros no llegamos Nosotros seguro que no A los 65 recién me va a tocar una alegría A ver en este país 30 años Esperá Me caigo 35 Vos tenés 30 Yo tengo 35 Ah 30 años No, más todavía 35 a los 70 A los 70 No, chico Una fiba Falta mucho Una conectora Algo que me lleve un poquito más rápido Lo importante es que lo vea Mirai Claro Es como dice No, me gusta Pensemos el país que le dejamos a Mirai El país que le vamos a dejar a Mirai A mí me emocionó mucho lo de Mirai Y aparte me parece una mujer muy empática Porque ella no tiene ningún problema Ella tiene su futuro resuelto Pero igual se pone empática Con todos los argentinos Y con su país Está involucrada Y siempre se quedó acá Y siempre se Claro Para Mirai Casi un aplauso para Mirai Que ella está preocupada Porque es una mujer empática Ella quiere al país Sí Pero el otro día hablaba de los precios Quiere al país Está todo caro Y ella tiene plata para Está involucrada Rosa María Martínez Suárez Nunca despotrigó contra su país No Es verdad Siempre pagó los impuestos Preocupada Y preocupada Porque la gente tenga plata Para ir a comprar O sea Es una mujer Que está consustanciada Involucrada con Villa Caña Igual muy lindo Igual muy lindo Cuando le dijo Son la dictadura Y él dijo Bueno, eso es discutible Después lo echamos Es viejo Es viejo Mertebrate Film Es lo último en protección de heridas Un práctico film Invisible Que cura Yo puedo tener ahora Mertebrate Film Acá y ni lo ves Pero cubre las lesiones Facilita la regeneración natural De la piel muy rápido ¿Cómo es permitido? Permitido La obra se llama permitido Me encanta ¿Cómo es permitido? ¿Qué es lo que es permitido? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Es claro Es como esa persona Inalcanzable Es como bueno Si tal te da bola Mi personaje se llama Soy Guilar Y yo soy la permitida De la parejita de novios No voy a contarla ahora Pero a partir de ahí Sucede Es como Bueno Si Soy Guilar te da bola Yo te aplaudo Como que era inalcanzable Pero yo no sabía Que estaba inalcanzable No, no es Guilar Es un permitido Ah, verdad Si estando en pareja Si De golpe Hay una charla Mike Tyson viene a la Argentina Ahí está Ahí está Es mi ídolo Es mi ídolo ¿Cómo es permitido? ¿De qué? Es como que tengo miedo Que termine mal Es de guilar A la persona Que lo quiero Pero si Mike Tyson viene No es alguien Que frecuente Es como inalcanzable ¿Crees que es inalcanzable? Mike Tyson es un inalcanzable ¿Qué le digo a mi? Che, gorriado Esperá un ratito Que me voy a No, pará Porque yo sería gorriado ¿Entendés? Yo sería gorriado Justamente El permitido Está permitido Por ejemplo En la semana ¿Vos te permitís un heladito? ¿Me hay que aplicar el heladito? Yo a veces me permito un heladito Eso no tiene nada que ver Con la falta de respeto No vamos a compartir La falta de respeto Eso Bueno Eso es como un besito Una cosita De vez en cuando ¿Entendés? Como un permitido No, no, no La gente está loca La gente piensa Ahora le ponen Como poliamor Poliamor Gorriado Tranquilate Tranquilate Mike Tyson Lo abrazo Lo saludo Y le digo La gran admiración Que le tengo Pero no me voy a acostar Con él Pero pará Pero no hay que amar Con el permitido Acostarse con una persona No es amarlo Qué asco Ay, qué horrible A mí me parece Que el amor Sí El amor tiene que ver Respeto Como en el trabajo Como en la amistad Claro Como Pero si esté hablado Está consensuado Es falta de respeto A mí me llegué a decir Te voy a borrear No, no No, no No, no No, no Yo entiendo tu postura Pero Si hay otra persona Que siente algo diferente Otra pareja No vos Sácalo de vos ¿Sí? El puma Y su pareja Lo mando a cagar No, no, no Escuchá No, no, no Sácalo de vos Conmigo te alcanza Y te sobra Me encantaste You understand Usaste alguna vez Algún vibrador Alguna cosa sexual Y nos contestó O se lo borría Con un vibrador Es un caso Que mezcla Sexo Videos Y disparos La conocemos A la documentera No la jodan Con esas cosas El otro día Se lo pregunté en radio Ella empieza en la relación Supongamos que conoce Alguien el sábado El tipo Porque ella es hétero Este Puede llegar a pensar En tener intimidad Con esa Tipo abril-mayo Con suerte ¿Cómo? Está bien Está bien Son sus tiempos Muy bien Está muy bien Tiene que conocerlo bien Tiene que enamorarse Sin amor no lo hace Lo hace con amor Claro Está bien Está muy bien Pero pará No hablamos de que cada uno Tiene la libertad De elegir lo que mejor O como se sienta más cómoda Me parece perfecto Algunas de este programa Porque van a la cama Muy rápido ¿Viste? Nunca la van a tener Catamara Petit ¿Qué es ese señor? Quiere hija Quiere hija Nunca Quiere hija Ella está preocupada Porque como no quiere Que la gorreen Dice Estoy de acuerdo En todo lo que dijo Y no me gustó Como Jujuy Como que la juzgaba Y le decía Ay eso no es moderno Cuando se acaba de separar De un novio Porque la engañó Obvio Y yo no Jujuy está más cerca De locomotora En la manera de pensar Tiene que ser como la locomotora Tenemos que ser como la locomotora Todo el mundo Tiene que ser como la locomotora ¿No te hace una publicidad Con manchado acá abajo? A mí déjame Así yo me voy enamorando A medida que me voy frotando A mí déjame Che Vos estás muy desesperada Vos estás desesperada Y eso Yo estoy muy bien Muy contenta Pagani dijo eso el otro día Que estás muy desesperada Muy bien muy contenta Ay te dijo desesperada Ahora el poliamor Te tienen que avisar ¿Por qué no lo hacen Sin avisarte? ¿Qué permiso? No bueno eso es engañar Eso es engañar Hacé lo que quieras Y no me lo cuentes No me gustó Todos la señalaban Como que era antiguo Lo que decíamos No se olviden Que ella Sufrió el trance De 15 días antes de una pelea Encontró a su A su hermana Gozo con su hermana Claro Horrible En pleno acto Una locura Y a los 10 días Fue y salió campeona Toma Se cargó todo ahí Viste que la bronca resulta Y para pelear Te cuento que Betson Es el casino online Más divertido de Argentina Vivió una experiencia única Junto a Betson Jugando a los mejores slots Casino en vivo Y por supuesto Las mejores Las mejores cuotas deportivas Además duplican Tu primer depósito Hasta 50 mil pesos Ya sabés Jugá responsablemente En Betson Pero Dicen que Norbert El ex de Fátima Tu amigo Norbert Estaría relacionándose O sea relacionado Con una amiga de Fátima ¿Y qué va a ser? Amiga de la Amiga de la pareja Peor Es peor Es peor No, si es una encarnada Y de un amigo de él Ella partió Vamos a ver Si esto configura Mínimo una desprolijidad Por favor Señor director Mientras la temporada De verano Comienza a dar Sus primeros pasos Inmersos Cada uno En su movida teatral Norberto Marcos Y Fátima Flores No están logrando Resolver la petite Batalla legal Desatada Entre ambos Cuando la blonda Imitadora Le dio de baja A la relación Encima Abonando el refrán De que la venganza Es un plato Que se come frío Surgió la inquietante Versión de que El experimentado Productor Estaría iniciando Una fer carnal Nada menos Que con una Amigota De su ex Es decir Laicardearon A Fátima Doña Pero que picante Resulta Norberto Esta si que no la vimos venir ¿Se acuerdan Que vos habías contado Que a Norberto Lo habían pasado De una tela al otro Da la casualidad Que por la ventana De la habitación De Norberto Se ve la ventana De la habitación De Fátima Mañana Cuando vaya Toda la comitiva Con mi ley Si no Va a coincidir También en la hermitage Con Norberto ¿Quién? Ya de movida La navidad Te digo No, no, no Ya abrimos Apetezco, apetezco Ella ¿Es famosa? ¿La nueva? No, no, no No es famosa Pero nosotros la conocemos Se hace famoso hoy Y nosotros La tuvimos en alguna nota Y no hace mucho Tengo el culo Yo no le pregunto Es amiga de los dos Tú no ríes Tú no ríes Quizás le está haciendo favor A Fátima como amiga Se ha pasado terrible Si no me dan el tiempo Me terminan dando el duro Claro que tenemos el nombre Dale Dicilo Ella es Vicky La productora Ejecutiva De la obra De teatro Estadista chiquitita Eran dos parejas muy amigas Fátima con Norberto Y ella con su marido El marido de ella fallece Muy amigo de Norberto No hay más código Bueno, Norberto la contiene En esta situación Después, bueno Con la separación De Norberto y Fátima Vicky la tiene que contener A Norberto Dale Un kiló Mariana, vos te pasas Que ellos pasaron la Navidad juntos Ellos pasaron la Navidad juntos Es la mujer que está más cerca Y durmieron juntos Viven pegados Como se meten Ella usa la misma tintura Segura O ahora Fátima explota A ver si Fátima le pagó Viste como la novia De los novia para mi mujer Queremos tener la paz Llega el debut ¿Cómo te preparás? Sí, debut Bueno, llego justamente ahora A ensayar Probar sonido Vieron lo que son Los días del debut Es tremendo ¿Vas a imitar a Javier? Está muy bien Pará, esto Sorpresa, sorpresa, sorpresa ¿Va a venir a verte? Él es un circo Todo lo que pasa alrededor ¿Sabe cuándo viene Javier? Bueno, sí Sí se sabe Son raros ustedes Y esto no se arregla Con un DNU Van a juicio ¿Habían acordado Que ella se quedaba Con la casa Él con dos departamentos? No No, llegaron a un acuerdo Y entonces Van directamente a juicio Déjame de joder Me hinché las pelotas Basta Y ahora yo voy a hacerte Un juicio a vos ¿A mí? ¡Qué paz! La desgraciada Adelante Siendo amiga De, bueno De Norberto Y de Fátima ¿Cómo haces para dividirte En el medio de todo El tema legal Que ellos tipo Están transitando? Triste Tan triste Es que a mí Me mueve El amor Y el cariño Como amiga ¿Te das cuenta Que eso se lo puedes hacer Creer a un chico De cinco años? Lo de la pareja Es de la pareja Hay pan, pan Hay vino, vino Sobre las cartas A la mesa Lamentablemente Bueno Es la vida Y con mucha verdad Se acaba el amor Se separan Y todo eso Pero los amigos Quedamos Los buenos amigos Quedamos Nada de mentira Y yo estoy para ella Como estoy para él Como sí O como no Pero Los amo los dos Porque hay mucha oscuridad Barrida Amiga traidora Tú no ríes No ríes Mirá Me dijo un amigo De Norberto Norber no sabe estar solo Es verdad Se le estaría notando Son tipos que se ponen inquietos Cuando están solos Se van a acostar Y les pica todo Claro Y es muy común Que cuando un amigo Son todos muy amigos Uno parte De este plano Se acerque A su mujer Pero acá no murió nadie Sí, murió Ella es yuda Del amigo Ah, vos te referís a la amiga Claro Era amigo de Norberto Los dos eran muy amigos Y así Él conoce a Vicky Vicky era la productora ejecutiva De todas las obras Que hace Es verdad que con Guillermo Marín Ella gana más plata Que la que ganaba con él Parece que sí Aparentemente Se rumorea en tribunales Norberto A quien vos defendés mucho Aparentemente Por lo menos No habría sido muy claro Es lo que se dice Cuando dividieron las cosas Qué feo No, no, no manches 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 Rumores que le vienen Del tribunal No, no, no Dejá de mentir Mostrá algo Para mí Pará Ya veremos Puso a nombre de ella La casa Norberto Pero había dinero En efectivo también Igual me da un poquito De pena Cualquier cosa Con novia Sin novia Norberto Nos da un poco Es un poquito La víctima De este episodio Político romántico Pero si el amigo Está muerto ¿Cómo le va a Icardiar? Le está tirando a la mujer Se está haciendo cargo De la mujer Que dijo su marido A mí me encanta Y Mátima Mátima ya tiene otra pareja Quiero saber Por qué dicen Icardiar ¿Qué? Quiero saber Por qué dicen Icardiar Salir con la mujer De tu amigo Icardiar Icardi nunca fue amigo De Maxi López Basta de inventar frases Basta de inventar frases Mauro Icardi nunca fue amigo De Maxi López Hay fotos en vacaciones juntos No, jugaban juntos ¿Qué tienen que ver? No eran amigos Se lo invitaban a la casa Hay fotos en barco Hay fotos en barco Hay una isla De brazo Horacio porque está sucio Como una papa Y se siente identificado Tiene que significar cualquier cosa Pará Se siente identificado Ahí está Mirá Ahí lo tenéis ¿Le da? Ahí está Bueno Salimos la foto Nosotros así Trincade A la mujer de Tony Si querés vender oro Alaja, brillantes y relojes A precio internacional Jollería Richardi Compra 18 quilates Hasta oro ¿No? 18 quilates ¿Cuánto? Hasta 65 mil pesos el gramo Ya está bien Y si es una alaja Pueden hasta duplicar su precio Están en la avenida Alvear 1572 Recoleta Richardi Es de inercibita confianza Y el único que paga a toda la ja Como corresponde Acordate 4 8 15 15 47 O por whatsapp 11 2 520 25 20 A ver Alvear 1572 Recoleta Richardi ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, es disruptivo Tiene un lenguaje muy... Pero ya tenemos a Furia Que es disruptiva Pero si la sacan... Y peleándose con Ernetti Y con Furia Él dice que por 10 lucas Se mete y te hace un desastre Mirá 10 lucas de verde Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta las noches Las rochas y las chetas Bailando en mi coche Chicos Ese no era el tape Era otro Y Navidad era... Se murió gente Se murieron de mi viejo Mi viejo cumplía años en Navidad Ah, mira Cuando yo tenía 12 años 13 Me encantaba estar en la mesa Y veía a mi tío Tano Que hablaba en italiano Y a mi tía le decía Y me daba un beso ¡Familia! Y miraba la comida Comía desesperado Desde ahí aprendía a comer rápido Porque si no te la comía mi primo Que pesaba 200 kilos Si no comía el otro Sentaban los jefes de familia Mi viejo El tío Francisco El tití El tío Andrés Todos se sentaban así Y la ensalada mía cuál es Esta La que no tiene vinagre Le hacían una ensalada a cada uno Acá sabe más ensalada No hay más Cómo que no hay más Que son p***s ustedes Ahí vos con acheto y oliva A vos sin sal Tomá también ¿Qué tipo de sal es eso? Sal común Sal común hace más La p***a de tu madre Sal marina quiero La p***a de tu madre Las mujeres Tráeme vino El tití tenía el vino acá Teresa Tráeme el vino Teresa venía de la otra punta Le ponía el vino Eso fue hace 45 años Obvio Ahora todo el verano Tengo que bancarme a mi vieja Mirando a gran hermano Y pusteando a los tipos Con los mismos Aguante la televisión Carajo Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Las rochas y las chetas Bailando en mi coche Uy qué plomo Dios mío Vos sabés que hay una Que se llama la fulminante A mí me gustaría hacer la fulminante Entrar con un pasamontaña En los techos Con dos pastillas Gamesanes Y cerrar todo Cerrarle la puerta Ahí esa es la fulminante Que quisiera hacer No Está re loco Amigo Con dos gamesanes Viste Alquilábamos casa quinta Y antes de entrar Para matar a las hormigas Todo Había un humo Pará boludo Que dejé abiertos los fideos Después lo tenemos que comer Con gamesanes Ríganse 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 Muchacho ¿No te gustaría entrar A mi hermano? Yo le contesto No Pero por vergüenza A mi viejo A Dios Y a mucha gente ¿Cuánto querés? Pero no es por plata Porque yo por plata Un millón de pesos por semana Pero no es por plata Diez millones de pesos por semana Sí Pero me c***o A esa que está rapada Le hago crecer el pelo Ay mi amor No Embarazo hasta Al gordo manzanita Le hago Embarazo Bailando ¿Por cuánto vas? Bailar Nunca bailé en mi vida Pero por mucha guita Si hay mil y quinientos dólares Sí Que sabe lo que bailo Baila Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche Las rochas y las chetas Bailando en el coche Participante de Gran Hermano Sobra Lo que faltan son capitalistas Y en el dólar ese mente Quería echar un Dame Y dejamos encerrado Está peor que Horacio Coroniti Lo odia más que Horacio Se pone unos precios altísimos El otro día dijo que no vale Dijo al aire A ver Ponchame la dos Por la vez ¿Qué haces? Te va a caer trompada ¿Qué decís? ¿Estás loco? Vení acá Y te c***o trompada Si te lo conoces ¿Qué haces? Acá viene Le pongo la traba Es un boludo Le pongo la traba Le pongo la traba ¿Qué le pongo la traba? ¿Cómo va a decir eso? ¿Estás loco vos? La traba le pone ¿Lo andás buscando a Coroniti? Lo andás buscando A ver Coroniti Vení para acá Desele lo de la cara A ver si está de huevito ¿Eh? Mirá que está viniendo No le gusta No le gusta que se metan con el Con el ¿Qué te conoces? No me imagino que está re asustado Coroniti Sí Presentamos el nuevo Sin Roncar Que ayuda a disminuir los ronquidos Mirá Lo dejas actuar 20 segundos en tu boca Y después me contás Sin Roncar Y bienvenido Y tuve la mala suerte De coincidir con Moldavs Que lo descansó 25 o 26 veces Parece que al bueno de Alfa Le cumplieron el sueño del pibe De ir de invitado a PH Sueño que se convirtió Velozmente en pesadilla para él Por culpa de otro De los asistentes al programa Quien lo volvió literalmente crazy Con sus preguntas y acotaciones Estamos hablando del humorista Roberto Moldavski Cuya misión fue Incendiarle la bandana Al famoso participante cabrón Salido de gran hermano Y Andy No, bien Disfrutando como un niño ¿Tenemos la escena? Sí La vemos Este señor Alfa Vamos Alfa Walter Uy, justo este otra vez ¿Cómo estás? ¿Alfa bien? Bien, bien, contento Porta tres caras ¿Lo has visto, PH? Sí, por supuesto ¿No? ¿Rogaba estar en PH? Me daríamos un descanso ¿Pasaste una noche entera Acariciando una coupé fuego? Sí Ahí lo tenés al... ¿Verdadero? Verdadero Bueno No, no puede ser Bueno Bueno No estás tan maquiendo Tengo miedo que termine muy mal esto Yo no podía creer que fuera mía Bien ¿De verdad? Sí Es cierto Muy bien Qué linda relación Sí, nada más que no se compró una camioneta Algo Piña Bien, bien Me dar un cachetazo a esta idiota Y la cosa no termina acá ¿La campera de Alfa cuánto puede valer? No, está muy bien Porque es un Superman No sé si percibís ¿Eso? No, claro Esto está muy bien Ah, un... Superman No la había hecho literal Yo ya la vi Literal Lo toqué, lo acarité Literal Ah Y además Es un vino De los que vos me regalaste Yo me quedo con el vino Apá Y... Ahí se queda acariciando el auto con el vino Con la botella vacía Acá Con la botella vacía acariciando el auto La venganza va a ser arriba Apá La venganza es un plato que se come frío Esta es una frase descomunada Escuchen Escuchen Tampos a la vuelta de mi casa Los vecinos le decían a mi viejo que soy un loco ¡Qué pelotudo! ¿Y si? A los 13 años iba con el auto al colegio ¿A la primaria? A la secundaria A la secundaria, primer año Eso se lo podés hacer creer a un chico de 5 años Y puede haber más Che, le esperaba a la gente Venimos Venimos Dos pesos pesados Sí, ya aparte me dijo Me amenazó Te está miriendo Te está midiendo y mirando Quiero preguntar algo ¿A cruzar los dedos? Vos cuando apoyás la almohada Y te sacás la bandana Cuidado, ¿eh? Estás armando un personaje todo el tiempo Y tenés que todo el tiempo meterle a ese personaje ficha Y decir cosas terribles o increíbles O todo para mantener a Alfa Dejá de humillar De repente a este pobre hombre ¿Quién sos, Alfa? ¿Cómo? ¿Quién sos, Alfa? ¿Cómo te quedó eso, eh? Pensalo, tomate 20 segundos Sacate la campeona de Superman No Respira No necesito sacarme Porque yo, a mí nadie Nada me hace sentir No, 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 no me hace sentir Mirame, mirame ¿Viste? ¿Verdad? A mí me gustaría saber Me parece que estuvo bien la pregunta Pero buenísima ¿Qué le contestas? Yo cuando me acuesto Y pongo la cabeza en la almohada Lo primero que hago Es agradecerle al Dios Y al destino La vida que tengo Y que tuve Es tan buena Aunque vos no creas Yo no soy ningún personaje Yo soy yo ¿Te quedó claro? Soy el mismo que a los 20 años ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron que ese país es una mierda? ¿Este es que va? De Estados Unidos Entonces cuando yo me acuesto Y me saco la bandana Como vos decís Le agradezco a Dios, al destino La oportunidad que me dio De trascender ¿Qué carajo estamos haciendo acá? Perdido el tiempo Para ver estos muertos Te puedo asegurar Que yo no soy ningún personaje ¿A qué carajo? ¡No! 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 Ahí está Le agradece A Dios Haber trascendido Hay que tenerlo a Moldaski Dos horas La estoy pasando té Que viste Vos hablás Y yo Sí Está yo por abajo Y la risita de Moldaski Es terrible La risita con la que acompaña El chiste Es terrible Pero bueno ¿Qué pasa? No, no le cayó Moldaski cada vez que me vengan bien Salgo corriendo Pero por favor ¿Sabés como? Me lo como en dos pancitos ¿Eh? No me la sabe No me la sabe Sí, que no Bueno, muy divertido Cuando llega el calor Todos necesitamos un aire Y Filco Tiene la solución Con su nueva línea de desacondicionados Black Design Podemos disfrutar el calor Con estilo y tecnología Encontralos en una marca Tan conocida por la familia argentina Filco Que dice Pagani en bendita Que lo único que sabe hacer Es hablar mal del gran hermano No te metas No te lo permito Con corazón No Mira, encima Ah, no No te lo vamos a permitir Que te metas con el pan de nosotros Cuidado, ¿eh? Cuidadito ¿Estás metiendo Horacio Pagani? ¿Nada que ver? No, yo no Se está metiendo con el pan de nosotros Con Horacito no ¿Sabes por qué me saca? ¿Sabes por qué me meto? Porque no sabe leer Horacio Pagani Con tantos años en la trayectoria que tiene Recién la señora Toboni dijo Estuve de luto Pero vi gran hermano Y yo sostengo Que esta porquería Según usted, señor Pagani Es un escapismo ¿Por qué decís eso? Porque vivimos una realidad De mierda Entonces no hay que subestimar Un producto que es televisivo Es un reality Y funciona No me lo vean atrás de cámara Que me distrae Y Horacio Pagani No sabe jugar a este juego Como dirían En el barrio se pudrió todo Llámese al silencio, señor Pagani Llámese al silencio Y dedíquese al fútbol Se picó mal Es verdad Y tiene razón Porque nosotros no nos metemos En el fútbol Que yo pudiera decir Que el fútbol es un embole Que es esto Que es lo otro No, pero nos estamos metiendo En un laburo Del periodista deportivo No hay que meterse En la profesión de los demás Mentatiste You understand Tendrías que calmarte un poquito Hacer tu trabajo Y quedarte ahí en esa Ir a bendita Y opinar de los temas Que te dicen que opines Opina como vos quieras Nadie lo va a decir Pero le dicen que opines Chicos, pudo un bracito Yo lo banco Yo sé que vos estás buscando Que te levanten en bendita Te voy a pedir algo Ya te lo digo Que no empieces Quienes son esos trolos Porque te mato Te pido por favor Tendrías que contestar Contestarte Te están buscando en el canal extra Me interesó la chica Nachito Rodríguez y Guise Barrios Reconocidos colegas Ah, sí, sí Y tiene razón Te pido por favor Tiene razón Es un escapismo A la gente se divierte Mirándonos Claro Bien que te apuraron Cuando te apuran No, no Había una chica Que me defendía Muy bien Mirá lo que te quedaste No, pero Vos ahora te vas a la costa Y están haciendo tachín, tachín Porque no hay fútbol Horas y horas Me arreglaron el auto Horas y horas Y horas Y horas haciendo tachín, tachín Sí, Gonzalo Gonzalo y Matías Un beso Gracias Bueno No, no A su chivo Pagani Horas y horas Haciendo tachín, tachín Porque no hay fútbol Alguien te critica A nadie ¿Qué puede pasar con Echeverry? Ahí tenemos que crear Hay que crear Y crear Boca Se va rojo también Horas y horas Y qué puede pasar con Diego Martínez Claro Diego Martínez Se va a ir como Batari Y habla Tenemos miles de temas para hablar La gente se cuelga de los televisores Además convengamos Que cuando no hay partido Lo que hablan Tiene bastante que ver con Gran Hermano Porque empiezan en todas las tretas De los vecarios De quien se va Quien no se va A ver, me contás a ver Dos veces que viste Algún programa mío No, no Yo Contame dos Ya está dando Contame vos Está tirando tiro al pichón Esta piba Se pasa la vida Tirando tiro al pichón No vio nunca un programa Y ya Horacio Hablan o no hablan Acerca de lo que pasa En el vestuario Porque necesitan Llenar tiempo de siete horas El programa deportivo De siete horas No hablan de lo que pasa En los vestuarios De cuando No Se pelean Pero por favor Yo vi el programa Horacio Yo vi varias veces el programa Y hablan de qué haría No sé quién Son todos Dime directos Todo como ahí Todo desde el punto Habita futbolista No Pero es lo mismo Mirar un partido de fútbol Para entretenerte Que mirar Gran Hermano Claro A vos te parés Son distintos entretenimientos Decime una cosa Una vez La gente de Gran Big Brother Voy a hablar en inglés Voy a hablar en inglés Big Brother Puedes juntar Cinco millones de personas Como juntó la selección Cuando vino de Qatar No importa que cantidad Junta gente Mucha gente lo mira Eso que Gente o no gente Cinco millones acá El fútbol es entretenimiento En todo el país 16 millones Pero el fútbol es entretenimiento Sí El fútbol es un fenómeno social Esto es una chantada Entretenimiento La televisión también Mirar Gran Hermano El fútbol es un fenómeno social Más grande del mundo Y la televisión también es un fenómeno social Vos, fíjate, mayor, como vos, te quiero ver ahí adentro, ¿no qué hacés? Te quiero ver ahí adentro, ¿no qué hacés? Ya que tanto hablas que te hablas de mierda, ¿eh? Te quiero ver ahí adentro, ¿no qué hacés? Porque vos te sacas del fútbol y te vas a ir a la piscina. ¿Ese era un vaso de agua? ¿Ese era un vaso de agua? Hay gente que la lamentablemente se ahoga en una piscina. ¿Podés ahogarte en una piscina, pita? No aplica, no aplica. ¿Me entendís? Navidad Paleta, la Cindy de Glew. Se cofuna, mi amor. Llega la fiesta, papá, ¿no es? Quiero mis regalos. No quiero algo barato, quiero algo muy caro. Quiero cosas dulces para Navidad. Escuchá, Papá Noel. Mirá, Paleta. Hoy es noche buena y mañana es Navidad. Paleta. Quiero paleta, quiero tu paleta. Mi amor, no te cofuna, mi amor. Quiero paleta, quiero tu paleta. ¿Ya te preparaste la bolita de Navidad, mi amor? No te vayas, que no te mire. Subió el dólar, Max y Gatica. Subió el dólar porque volví yo. Tengo los billetes adentro de los c***. No sé dónde guardarlos, tengo un montón. Tengo un montón, tengo un millón. Perra, 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 soy la gata que querés. Aú, aú, cobro un dólar blue. Carísima, mi amor. Dulce de leche, Camila Cuerpo. Llegó la cuerpo, ¿a quién pudiera? ¿Sabes por qué te traje acá? ¿Por qué? Te traje acá para dejarte. ¿Por qué? Porque no quiero estar con vos, no sos una mujer real. Soy mujer biológica, tengo vagina. Pelejito de 22. Otra más, dale, manda más. Pepinón, la Carly. La Carly. La Carly. De Misiones a Gler. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste con un limón. Mañana pasaré de nuevo. Así me tiras con tu pepino. Me estoy congelado por tu música. Tengo berenjena, no más. ¿Te apetece? Pepino. Es septiembre y hay que sembrar. La manuela hay que dejar. Y no. La cola no, la cola muestra. Hay un botón antipánico acá en el andén. Las fisuras me miran. Cristo nadie me cuida. Las de Guernica la tienen chiquita. Por eso me vine a Glew. Ya callé en polvo, pero hay buenos chocos. Así como yo no entregué el calozo. Pusi, 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 pusi. ¡Bravo! ¡Bravo! Espectacular. En todas las artistas noveles de la zona de Glew. Por eso la pila con Guernica. Y encontramos al Edith de Glew. Sí, me caí. ¡Ah, sí, amor! Igual, ¿eh? Igual, ¿eh? Igual, así. Igual, linda. ¿Quién es papá? ¿Quién es papá? ¿Quién es papá? ¿Quién es papá? ¡Navira, paleta! Me encanta. ¡Navira, paleta! ¡Muy bien, oscuro! Sí, no me lo puse. ¿Tenés oscuro, peor? Blanquealo, negra. No, no, que lo quise blanquear y no pude. ¡Hacé este ad! Pero bueno. ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste de la mancha? ¡Ay, oscuro, oscuro! ¿Por favor? ¡Ay, no, no! Bueno, me quedó oscuro después de tanto de espilarme, antes de hacerme la definitiva abajo de los brazos. ¡Parece, pire! No, 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 no. ¿Qué te vas a hacer? ¿Vos, Dani? ¿Vos, Dani, que sos la experta? Nos podemos ayudar la mancha. ¿Qué te vas a hacer para mí? ¿Qué te vas a hacer para mí? ¿Qué te vas a hacer para mí? No, no me importan. No importa. De los dos Mati para atrás De Rodolico para atrás En el control, así la edición En producción, durante todo el día Y en vestuario con las geniales vestuarios Bueno, quédense con Laurita que viene ya Ahora, pegadito, con 23 grados Divina noche y mañana nos rende ¿Cómo, Horacito? ¿Tenés el autito ya? Sí, tengo el autito Tiene para irse a mar de plata Gracias por estar cada noche Que Dios lo bendiga Hasta mañana Y disfrutemos esta noche de amor No hagamos planes que mañana no es todo Me voy Aprovechemos que mañana me voy Y disfrutemos esta noche de amor Quiere hija, quiere hija Sí, quiere, quiere a mí Es que mañana tengo feriado Un día que tengo feriado Ya de vuelta en la ruta rutinaria Se retuiten los esquemas, las plegarias Imagino un periflo intenso para él